Conmocionados se encuentran los habitantes del corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso Cesar, por la presunta violación con un menor de 8 años. El responsable de este caso estaría huyendo de las autoridades. Las autoridades del corregimiento de La Loma de Calenturas andan tras la pista de un hombre de 24 años quien presuntamente violó a un niño de 8 años de edad en el barrio 15 de mayo de dicho municipio, jurisdicción de El Paso Cesar. Se conoció que los familiares del menor se percataron del aberrante hecho por los síntomas que empezó a presentar el niño quien le contó a su mamá lo que le había pasado con un hombre mayor de edad en una tienda del sector, lugar donde presuntamente habría sido abusado sexualmente. La víctima fue llevada hasta el puesto de salud de la población, pero por causa de la gravedad de sus lesiones fue necesario trasladarlo hasta una clínica de Valledupar. De acuerdo con el personal médico que atendió la emergencia, el menor sufrió lesiones severas en el área del recto, el cual presentó desgarramiento y sangrado constante. Líderes de la población indicaron que la denuncia fue puesta ante las autoridades competentes, pero todavía no se ha visto resultados con la captura del sindicado. Hasta el momento ni las directivas del ICBF ni la Administración Municipal del Paso se han pronunciado sobre el caso, mientras que la población exige justicia. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.